¡Hola a todos! Estamos de vuelta con Chrono Trigger, vamos a continuar. Pulsa cualquier tecla. Vamos a cargar partida. ¿Dónde nos quedamos? Huevo del tiempo. 22 horas, casi 23 horas. Este debe ser el más nuevo, así que vamos a cargar. Éxito al cargar. ¿En qué nos quedamos? Es el Chrono Trigger un huevo del tiempo. Pregúntele a quién construyó sus alas del tiempo cómo ser que eclosiona. Eso sí, tengan en cuenta que el resultado no tiene por qué ser el que esperan. El Chrono Trigger tiene el potencial de cambiar las cosas, pero sin sus esfuerzos no sirve de nada. Mientras lleven a Chrono en sus corazones y luchen por lo que desean, deberán obtener resultados. Sin embargo, no puedo garantizarles nada. Entonces tenemos que ir a ver cómo funciona el Chrono Trigger para tratar de ayudarle a Chrono, porque Chrono se sacrificó para que no nos pasara nada contra Laos. Creo que por acá nos vamos a... ¿Qué nivel somos? 36. Ya peleamos con Espikyo, ¿verdad? Fue lo que hicimos la última vez en el video. Creo que sí. Ok, entonces vamos al Epoch. Y vamos al futuro, donde conseguimos el Epoch. Partir. Ok, entonces nos vamos para el futuro. ¡Volvemos al futuro! ¡En marcha, Epoch! Es de las pocas ocasiones donde puedes decir volver al futuro. Bueno, a lo mejor en otras ocasiones también se puede. ¿Dónde era aquí? Creo que sí, porque aquí es donde bajas por las cloacas, ¿no? Por el sewer o como se llame. Y acá es donde está esto. Luego, aquí está la profecía oscura. Creo que podemos venir aquí a la profecía oscura. Podemos ver algo aquí. Poing, poing, poing. Sí. Contemplen el planeta que gobierna el Gran Lavos. Criaturas insignificantes. No sé para qué se molestan. El Gran Lavos ya ha extraído la vida de este planeta. ¡Llegan tarde! Ah, ¿todavía podemos pelear? Ok, yo pensé que nomás se reía de nosotros y ya, pero no. Vamos a quitarle las torretas. Cuando explotan las torretas se curan. Sí, dispárenle todos a Marl. Quieren hacerle bullying a Marl, pero no. Ella muy convenientemente trae su armadura que absorbe la luz o no sé cuál sea. Igual creo que no nos dejan entrar aquí todavía. Está sellada. Ok. No hay sentido de venir aquí en esta época. Así que saltamos otra vez. Dejamos al Epoch así de que modo activo. Epoch, quiero que estés rodeando aquí este lugar para cuando necesitamos regresar vamos a saltar. Así que por favor asegúrate de estar cerca porque si no caemos más allá y nos estampamos en la montaña esta. Ok. Ahora sí podemos entrar acá a la cúpula. Señor Don Sabio, que no eres un rey de los... ¿cómo se llaman? No eres un rey mago, eres un sabio con un nombre diferente. ¿Nos puedes decir cómo funciona el Chrono Trigger, por favor? El colgante brilla con un fulgor especial. Cada que escucho o leo la palabra fulgor me recuerda al Killer Instinct. ¿Una cápsula de magia? ¿Se me pasó esa cápsula y no la vi la vez pasada que entramos por aquí? Hola. El monte de los difuntos alberga un poder capaz de devolver la vida a los caídos. Pero dicho poder no es fácil de invocar. Debe tratarse de una persona importante, esencial. Además, hace falta un muñeco que sea una reproducción exacta de la persona. Solo así eclosionará el huevo. ¡Un muñeco clon! Si el mago Nornstein Beckler estuviera aquí, les haría uno en un instante. ¿Que no lo conocen? Bueno, si algo les puedo decir es que le encantan los festivales. Allá donde haya uno, estará Beckler. Beckler es el payasito flotante con las manos. Así que tenemos que regresar al año 1000. Y vamos a tener que jugar el minijuego este del... El minijuego del festival. Entonces... No va a sonar el botón. Este es el botón. Nos vamos al año 1000, al presente. Plam. Vamos al festival, pues. Aquí sí puedes entrar a la profecía oscura. Pero es como para avanzar la historia. Es donde tienes que ir ahora, por así decirlo. Así que no... Si no están listos todavía para entrar, no vayan acá. Al menos de que vayan como yo ya al final, cuando Lavos ya destruyó el mundo. Entonces bajamos aquí. Señora mamá de Crono. Ay, creo que... No recuerdo si ya visitamos a la mamá o no, pero te pregunta... ¿Y Crono dónde está? Anda, hola. ¿Cómo han venido? ¿Le pasó algo a Crono? No, creo que sí ya habíamos venido allá. Ya tenemos otro gatito. ¿Y tengo comida de gato? No me acuerdo si ya hice esto. Mira. ¿Quieres descansar un...? Oye, son tres gatos. 18 gramos de comida. Entonces sí, al parecer cuando... Cuando consigues más gatos, empiezan a tener gatitos. Y se van a empezar a multiplicar los gatos. Así que hay que... Hay que trabajar muy duro. Porque esa comida de gato no se paga sola. Vamos a guardar. Vamos a guardar acá arriba. Éxito al guardar. Entonces aquí está el señor este que estamos buscando. En esta de acá. Vamos a ver cuántos puntos tenemos. No me acuerdo cuántos puntos de plata tengo. Aquí puedes revisar. A ver cuántos puntos tienes. 20. ¿Quieres intercambiar puntos de plata? No. Vamos a tener que hacerle bullying al gato. A conseguir puntos de plata. González es mi nombre. Soy un luchador de renombre. 15 puntos te has de llevar. Si a mí me consigues ganar. Ese es el gato. Entonces tenemos que ganarle varias veces. Porque te da 15 cada intento. Vamos a tener que hacer esto varias veces. Porque creo que cuesta... Para el muñeco creo que tienes que pagar como el máximo. No me acuerdo si era 80 o... O 120 o algo así era. No me acuerdo. Así que más vale tener. Más vale tener. Más vale tener los puntos. Deme sus puntos de plata. Tal vez necesitamos traer a Luca para que le cambie los valores al gato. Y diga. Ok. Puntos de plata es igual a 100. Cada que le ganas. En vez de que sea 15. Hacemos trampa porque tenemos a Luca, la creadora del robot. ¡González es mi nombre! Es bien tristecito verlo. Es bien tristecito verlo. Es bien tristecito verlo. Es bien tristecito ver al gato en el Chrono Cross. Porque todavía no sé exactamente si si o no Chrono Cross iba a ser un juego de Chrono. O era otro juego y decidieron pegarlo a Chrono Trigger. Así a la mala. No sé. Entonces pasa algo malo y ahí ves al gato destruido o algo. Entonces ahí es donde lo veo y digo. ¡Ah no! El gato. Pero ya más después veremos el Chrono Cross también. Yo creo que unas dos más y ya completamos para el juego. No más que esto va a estar difícil porque el juego ese para el muñeco. Es lo de la imitación. Y como te dicen de que este botón para la mano derecha, este botón para la mano izquierda. Y este botón para reírte y este botón para sorprenderte. Y me confundo con los botones porque no son los botones. O sea, estoy jugando con el teclado como pueden escuchar. Entonces no siempre son los mismos botones. 110. Ok. Vamos a hacer otras dos más por si acaso porque no me acuerdo cuántos puntos te pide. No sé por qué creo recordar que son 120 puntos pero no sé si estoy bien o mal. Entonces por si acaso hacemos unas dos más. Esta y otra. Dejen de bulear a González, me van a destruir. ¿Qué creen que estoy hecho de acero indestructible o qué? Alamantita. Alamantium. Obsidiana. ¿Qué creen que estoy hecho? Y... Ahora... Ay... Ya, déjenme en paz. Nadie viene a luchar conmigo más que ustedes. Imaginense, viene el niño.. De la entrada, en.. Ay cuatro con González... Ay... ... me dieron 15 golpes en la cara. Pobre niño. Vamos a guardar, porque no es más probable que nada que vaya a tener que reiniciar esto para... Lo que no me gusta es que no hay... no hay botón de cargar, cargar partida. Entonces si fallo voy a tener que reiniciarlo y no sé si tengo que cortar el vídeo o no. Yo creo que sí, porque si no van a ver mi pantalla por afuera. Damas y caballeros, bienvenidos a la tienda de horrores de Nornstein Beckler. Está a punto de comenzar un espectáculo espeluznante. Así que quieren un muñeco clon de crono, ¿ah? No suelo vender los muñecos clon de otras personas, pero hoy voy a ser una excepción. Ah, ya me acordé de esto. Eso sí, te va a costar 40 puntos de plata. Venimos de sobra. Si pierdes, te daré el muñeco igualmente, pero tendrás que pagarme a cambio. Cuanto más aguantes, más barato te saldrá. ¿Ok? Imita lo que veas. Ese es el problema. X, brazo izquierdo. A, brazo derecho. Y, risa. B, sorpresa. No estoy seguro. Pero el A debe ser el aceptar. El B debe ser el cancelar. El brazo izquierdo... Debe ser la X. No sé si es el menú. Y el Y debe ser el otro botón que no usas casi. Más que para... No sé. Ay, ay, ay. Está muy confuso. A ver, es X, brazo. A, brazo. Entonces los dos botones de arriba son los brazos y los de abajo son las risas y sorpresa. Y ese es el problema, que me voy a confundir. Risa y sorpresa. Risa, sorpresa. Nada más tengo que recordar que la sorpresa es a la derecha. A ver. A ver si no. Empieza cuando oigas la señal. ¿Todo listo? Ya. Ah, nada que ver los botones. Los tengo todos volteados. No tengo suficiente dinero. Wow. ¿Pues cuánto dinero tengo? 58 mil. No es suficiente. Ok, entonces la que según yo creo que es el X... Es la risa. Ese es mi problema. Los botones los tengo todos. No sé cuál es cuál. Ah. A ver. Bueno, tenemos 40 puntos para experimentar cada intento. A ver. Entonces la risa era ese botón que presioné. A ver. ¿Todo listo ya? No. Ese es el otro brazo. Ok. El botón A es el brazo derecho. Wow. A ver. Tengo que... Voy a tener que tomar nota porque luego no me aprendo los botones. Entonces... Entonces... Ya vimos cuál es la risa. Risa. ¿Y cuál fue el brazo derecho? Derecha. Entonces los otros dos botones de abajo deben de ser otras cosas, ¿no? Todavía tengo puntos de sobra, ¿no? No. A ver. Los dos botones de abajo deben de ser izquierda y sorpresa, entonces. A ver. Pero cuál es cuál, no sé. Entonces es risa. Derecha. Esa es la izquierda. Es la otra derecha. Uy, que la... Ay, no. ¿Cómo? Es... Odio eso de... Cuando juegas algo que es una versión que no es de la consola, no sabes cuáles son los botones correctos. Te hubiera presionado otro botón para revisar cuáles eran los otros dos de abajo. Y por método de eliminación podrías deducir cuál es el otro botón que sobra. Vamos a hacer otras dos peleas. Porque sí recuerdo batallar con ese jueguito, porque me confundo muy fácil. Pero el juego te permite... Te permite seguirlo haciendo... Mientras tengas dinero, pues compra el muñeco. Es que no sé cuánto... ¿Cuánto es lo que más te cobra? Si 50 mil no es suficiente. No sé cuánto sea lo más que te pueda cobrar. Unos 100 mil o qué será. Uno más. Pero todo esto vale la pena. Necesitamos a Crono de vuelta. ¿Cómo vamos a estar jugando Crono Trigger sin Crono? ¿Cómo vamos a estar jugando Crono Trigger sin Crono? Ok, otra vez. Tenemos que descubrir cuáles son los otros dos botones que tengo aquí. No sé cuál es cuál. Ok. Y espero que sean los otros dos botones. Que estoy pensando. Puede que sea otro botón. A ver, todo listo. Ya. Risa y derecha. Ok. Ok, esa es la izquierda. Risa. Izquierda. Sorpresa. Ok, ya sé cuáles son los botones. Ya sé cuáles son. Pero igual me voy a confundir. Sorpresa. No, ese no era el botón. 30 mil. Sí, tómalos. Enviaré al muñeco de clon a casa de Crono. Ok. Bueno, entonces era risa, 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 derecha, y creo que el de acá era sorpresa. Y acá era izquierda. Entonces mis botones, como los tengo acomodados, según yo es x, a, b, y. Entonces sería risa, derecha, izquierda, sorpresa. Y ese es el problema, que el botón... Ah, no, sí están bien. Derecha, izquierda. Sí, bueno. Sí está medio confuso, pero bueno. 30 mil de dinero. Ahí va. Ok. Ya tenemos el muñeco. Podemos ir a la casa de Crono. Oh, no, la mamá está arriba. Oh. Anda, hola. ¿Cómo que han venido? ¿Le pasa algo, Crono? Esto está bien. Mejor que bien. Bueno, espero que no esté dando muchos problemas. Díganle que se comporte, ¿de acuerdo? ¿Esto? ¿Sí? ¿Podemos tomar prestado este muñeco? Sí, claro. Pueden llevárselo. Gracias, señora doña mamá de Crono. Has obtenido un muñeco, Crono. Ok. Ahora tenemos que conseguir también más gramos de comida de gata. ¡Anden con cuidado! Gracias, señora doña mamá de Crono. Y es fácil conseguir la comida de gata. Siempre que intento ese minijuego lo gano, entonces está fácil de hacerlo. 25 puntos. 25 puntos. Entonces hay que asegurarnos de que tengamos comida para los gatos. Hay que ser dueños de mascotas responsables. No como todas las otras veces que he jugado a Crono Trigger. Yo ignoro a mi gato. Muy malamente. Entonces voy a hacer esto a lo mejor una vez cada episodio. Y si no lo hago en el episodio, lo hago yo entre episodios fuera de video. O a lo mejor entre episodio y otro yo me pongo a llenarle la comida de gato así. Todo lo que se pueda. Para tener buena reserva de comida de gato. Entonces vamos a hacer nomás una vez el juego ya. Creo que ya completo para eso. No vi cuántos tenía. 55. Creo que pedí 80. Entonces tengo que hacer otras dos veces más, ya ves. Tenemos que pelear contra el gato para alimentar a los gatos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Y la última? ¿Lista? Ahora sí. Vamos por esa comida de gato. ¿Cómo que ya se andan yendo? Tome sus 15 puntos. Ok. Ahora sí. Vamos a ver si es cierto o no que siempre gana ese minijuego. Y luego tengo que volver a hacer ese juego para ganar otro clon de crono. Quiero tener el clon de crono en su cuarto. Aunque no sea necesario. Ah, no. Solo pide 40. 40. Ah, no. El 40 es el de imitar. No. Bueno. Vamos a ver si puedo ganar esto con los botones que tengo. Risa. Izquierda. Izquierda. Derecha. Sorpresa. Está medio confuso. No, era el otro botón. No, no está bien. Tengo los botones todos cuatrapeados. Ok, ahí queda. Después hago la comida de gato. No es cierto. Dije que iba a ser responsable. Aunque sí tienen comida, pero... Ya ven, eso es lo que pasa cuando dejas de jugar un tiempo. Porque entre episodios... Entre este episodio y el anterior fue la temporada de Navidad. Entonces tuve así varias salidas con amigos. Y que vamos a comer acá. Y que prepara la cena. Prepara la lasaña. Y vamos a comprar esto. O simplemente nomás me tomaba el día y no hacía nada. Entonces decidí... Eh, pues no... No voy a hacer mucho en estos días de Navidad. Hice uno que otro stream por ahí de... De Chrono Cross. No, de... De Crysis Core. Nada que ver Chrono Cross. Pero ya... Ya que pasó el día de Reyes y todo eso. Ya voy a... O regresar a grabar y a... Y a jugar en vivo. No, es que... Yo creo que ahora me voy a enfocar más en terminar las series pendientes. Que es lo que siempre digo y nunca hago. Porque siempre empiezo otra serie nueva. Pero pues este año espero... Es el propósito del año. Entonces están escuchando esto. Aunque voy a... Medio arruinar la serie hablando de esto. Porque luego si lo ve alguien muy... Muy en el futuro. Pues no... No va a tener sentido. Pero por ejemplo ahorita que estoy aquí... Tengo pendiente... Tengo pendiente este Chrono Trigger. Tengo pendiente... Battle Cats. Que esa es una serie que nunca se va a acabar. Siempre... Siempre hay algo nuevo que hacer. Tengo pendiente Mario... Super Mario 3 Mix. Que es otra serie de aniversario. Luego empecé... El Plantas Contra Zombies también. Que era otra serie de aniversario. Y eso también fue como regalo de Navidad. Por así decirlo. Aunque nomás grabé como tres episodios. Pero bueno. Pero mi idea ahora es este... Me voy a enfocar en... En algunas dos... Una o dos series a la vez. Y voy a tratar de acabarlas. Así que... Es probable que no vean... Muchos episodios de algo. Entonces si están viendo ahorita de Chrono Trigger. Probable que esta sea una de las series que elegí para... Terminar. Y la otra serie no sé cuál vaya a ser. Porque voy a tratar de estar más en vivo que grabar. O hacer un balance entre los dos más que nada. Estoy tratando de cambiar las cosas. Porque ya... El YouTube no me está funcionando muy bien. Pero yo no busco que me funcione bien. O sea, yo lo hago por diversión. Pero a la vez sí extraño que me vaya bien en el canal. Así que voy a tratar otras cosas como en Twitch. A ver qué tal me va ahí. Voy a tomar al rehén. Ok. Esto es sencillo. Así. Y así. Siempre ganas haciendo eso. Acabas de ganar comida para gatos. Lo llevaré a la casa de Chrono. No hay nada como un estómago lleno para asegurar la lealtad de los gatos. Ya puedes bajar a Marrow. Ok. Entonces. Cada 80 puntos de eso. Consigues más gramos de comida de gato. Y creo que van saliendo más gatos cada que haces eso. Entonces hay 222 gramos. Yo creo que entre episodios me voy a poner a farmear. Y voy a llenar ese plato. Entonces ya tenemos el mono de Chrono. Entonces creo que ahora ya podemos ir a la montaña. Pero igual vamos primero al fin del tiempo a ver qué nos dice. Fin de los tiempos. Los tiempos. Bajan. Voy a decir lo mismo, ¿no? Sí, dicen lo mismo. Bueno, entonces yo creo que ya toca ir a la montaña. Es que yo creo que voy a tener que cambiar de personaje. Yo creo que a esta altura del juego ya tenemos que tener a Ayla siempre en el grupo. Nomás por como roba. Entonces. Yo creo que Magus va para afuera. Aunque me gustaría llevar a Luka. Bueno, Ayla va a ser la que esté en frente con sus golpes. Y ellas dos van a estar ahí. Que siento que como que los dos personajes más cercanos a Chrono son Marl y Luka. ¿Cómo andamos de equipo? Casco guardián. Armadura eterna. Esto es para mejorar la seducción. Muy bien. Tiene su mejor arco. Ok, se absorbe el daño de sombra. Y eso es para menos puntos de magia. Para que esté curando a ella siempre. Y Luka. Tiene su defensa mágica al máximo. Lo que creo que estamos viendo de Armadura. Yo creo que igual antes de esto hay que ir otra vez a visitar al papá de Luka. A ver si tiene algo nuevo para su hija. Su hija favorita. Presente. Que estábamos ahí. Debía haber ido, pero no. Igual no tenía Luka conmigo. Entonces ahí van las muchachonas a rescatar a Chrono. Bajan. Señor Don Tavan, ¿tienes algo no? Justo a tiempo. Has obtenido Armadura de Tavan. Acabo de completar otro invento. Una armadura especial para mi hijita. Gracias. A ver. Armadura de Tavan. Hasta sube la velocidad y el daño de fuego. ¿Sube el daño a fuego? ¿El mío o el que me dan? Wow. Eso suena muy bueno. Armadura de Tavan. ¿Hay algo más? ¡Eh, Luka! Estoy preparando varias piezas de armadura para mi hija favorita. Ok. No. Porque a veces se me olvida venir acá con Tavan. Y... Se junta todo el equipo que hacen. Aquí tienes esto, esto, esto y esto. Pero no. Si hemos estado visitando a Tavan constantemente. Siempre me equivoco de botón. Entonces vamos a... Al futuro. Vamos a subir la montaña. Más que no sé si tenga que... Porque no me dijo la montaña, ¿verdad? A lo mejor ya que tenemos el mono, el muñeco de Chrono, Hay que volver a preguntarle. Es que muchas veces yo hago las cosas que siguen por inercia. Aunque no tenga sentido. Así que mejor vamos a hablar otra vez con él a ver qué nos dice. Ya tenemos el muñeco. El monte de los difuntos alberga un poder capaz de devolver la vida a los caídos. Sí, sí, sí es lo que nos dijo entonces. Ok. Sí, con eso debería valer. Diríjense al monte de los difuntos. Solo ahí podrán resucitar a su amigo. He instalado un programa en la memoria de esta criatura. Los guiará hasta el monte. Cuidado, apártense. Ah, igual teníamos que venir por esto. No me acordaba. Porque luego si no, no puedes subir la montaña. Ejecutando programa. Ejecutando programa. Ejecutando programa. Ejecutando programa. Venía al programa en muchos discos, así que por eso tardó tanto. Ah, no, es que son tres seres diferentes, ¿o qué? Los tres seres que acaban de ver los ayudarán en el monte de los difuntos. Fin del mensaje. Ahora debo pedirles un favor. Ha concluido el último programa de la criatura. Les ruego que le den el descanso que se merece. Tiene el interruptor en el estómago. Ah. Descansa, amigo. Gracias por la ayuda. ¿Apagar a la criatura? Pues nos lo pidió de favor, así que vamos a hacerle caso. El tiempo ya no pasa para esta criatura. Pero si tiene un switch de prender y apagar, entonces me imagino que después puede venir alguien a prenderlo si es necesario. Ok. Subamos la montaña, entonces. ¿Cómo andamos de objetos? Parece que estamos bien. Estamos más que bien de objetos. Cápsula de magia tenemos dos. Así que yo creo que a esta altura del juego vamos a hacer a Luca nuestra... maga explosiva. Nuestra maga explosiva. Es un árbol cuando sople con fuerza. Se convirtió en un árbol. Y aquí también los árboles son árboles de navidad. Así como en el Seiken Densetsu 3, como en el Secret of Mana 2, en el Trials of Mana, los arbolitos son de navidad también. Se me hace curioso que los arbolitos traen así los puntitos de colores. No sé si es referencia a eso, o es otra cosa, o qué es. Uy, casi me empuja. Ok. Porque sin ese muñeco no puedes subir hasta acá. El viento te tumba. ¿Tenemos las bombas antipulg o no? Bomba diagonal. No, seducción. ¿No tenemos las magias en Luca? ¿Nunca he tenido a Luca y a Marl juntas o qué? Bueno, entonces tu cura. No, cura. Hace mucho daño y me estoy tardando mucho. Tengo que reacostumbrarme a esto. Ay, cómo duele. Boom. Aquí sí hace buen daño. Cura a Luca antes de que la maten. Antes de que se la coman viva. Pero sí, Marl va a poder curar sin problemas y sin mucho costo. Creo que cuesta uno con los aretes que trae de plata. ¿A quién más le falta cura? Ayla. A ver si aprenden magia, Luca y Marl. Nunca las había traído juntas. Si tan buenas amigas son. No, no aprendieron nada. Bomba diagonal. Ah, ok. Es que... Es que... Yo conozco esta magia como el antipode en vez de esto. Por eso no la entendí. Bomba diagonal esa es. Ok. ¿Qué es la magia clásica que usan? Es muy raro que no tengas a Marl y a Luca juntas para eso. Aro de magia. ¿Qué es el aro de magia? Magia más seis. Ok. Entonces podemos hacer que Luca todavía tenga más magia. Boom. Va a perder defensa mágica, pero... Si queremos hacer la maga que explote todo, pues... Hay que ir ya al cien. Vale, exploten. Ahora sí, exploten. Bomba diagonal. Tenemos que revisar también con seducción. A ver si no sueltan nada estos. Eso. El dúo dinámico. De la magia. Nos curamos con pocioncitas. No sé si se molestan los botonazos que estoy haciendo. A ver. A ver, por aquí no hay nada. Parecía una cueva. He tenido ganas de jugar esto con un control de Super Nintendo. Pero a lo mejor lo hago después en el Super Nintendo Mini. Que tengo mi Super Nintendo Mini edición especial. Con muchos juegos diferentes que no venían originalmente. A ver. Seducción. A ver si puedes robar algo. No tiene nada. Ok. Si no tiene nada, no nos sirven de nada. Así que váyanse de aquí. Boom. Boom. Kaboom. No estoy seguro qué daño hace eso. Hará daño neutral o daño sombra. No estoy seguro. Pero solamente... Patada triple. Fuego 2. Doble inferno. Patada abrazadora. Bomba diagonal 2. Ven y abrázame con tus patadatas. A ver aquí hay un save point. Me acuerdo mucho que en el Super Nintendo daba problemas para ver este lugar. Por el filtro que tiene de nieve. Entonces tenías que moverle a los botones para quitar las capas de... ¿Cómo se dice? Las capas de... De los gráficos. Entonces por ejemplo le picabas al botón... Y quitabas una capa. Quitabas otra capa. Y así hasta que encontrabas tú la capa que tenía esta... Pues esa neblina. Bomba diagonal 2. Ultra Aether. Oh, oh, oh. Ok. Eso me gusta. Cura antes de que la maten. Perfecto. Esos Ultra Aether me gustan. Esos Ultra Aether me gusta cómo se escucha eso. Merma. Son las fallas en español. ¿En qué juego era eso, Merma? Cuando falladas. Bomba diagonal 2. ¡Vámonos! ¿Sería en el Dragon Quest? Es otro que tengo que terminar. Ah, por eso nomás le pega uno. Ay, ¿por qué hacen tanto daño? ¿Fue un golpe crítico o qué? Necesitas mejor armadura. Taban. Señor don papá de... De Luca. Su hija necesita más defensa. Que le estoy haciendo el cañón más... De vidrio más... ¡Oh, no! ¡Lavitos! A ver, técnica. Seducción. Vamos a seducir a Lavos para que diga... Ok, me uno a ustedes. ¡Ajú! Oh, y Marle hace mucho daño. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Elixir. Ok. Y ahora creo que si intentas... Darle seducción al caparazón contraataca. Tiene un contraataque muy molesto. Así que hay que tener cuidado. Entonces vamos a atacar. No toquen su caparazón porque les... Hace daño eso. A ver, bomba diagonal le pega a los dos. Ok, entonces... Vamos a darle... ¿Se durmió? Ok. Yo dije... Se murió, pero no se durmió. No. Me vas a empezar a... Me vas a empezar a poner todos los estados. No. Luca ahí se murió. Ok. Esto me va a matar. El lavitos bebé me va a matar. Oh, no. Es que soy muy lento con los comandos. Estoy acostumbrado a jugar en... En... ¿Cómo ves? En el que te espere. Pero no. Al objeto... Al objeto... Agua... Néctar de Atenea. No te duermas. Despírtese. Y tú sigue haciéndole daño. Objeto... Objeto... Ultra... Poción... Ahí va. Ahí va. Ya se murió otra vez. Ay, no. Me van a matar. Estoy tentado a ponerlo en modo espera, pero... Eso es lo interesante de esta rejugada. Hacerlo más difícil, ¿no? Néctar. Ok, ahí está. Ahí queda. Lo siento, Luca. No consigues experiencia. Al menos le robamos un elixir. Y nos dio otro elixir extra. Cura 2. Brazo Kigatón. Entonces necesitan más defensa. Bueno, ya podemos con los labos bebés. Entonces, si hubiéramos peleado con labos cuando llegó como meteorito a la tierra, hubiera sido una pelea como esa. Seduce. No, no tienes puntos de magia ya. Esa... Esa patada triple parece que cuesta mucho. Voy a usar un Ultra Eater para robar más Ultra Eaters, eh. La ironía. La ironía. Cura 2 que... Cura... No. Estoy pensando si curaba a todos, pero no. Seducción. Dame, 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 dame. El Ultra Eater que gasté. Ok, hay que irlos eliminando porque si no nos van a seguir haciendo daño. Una Ultra Poción. El único respiro cuando no tienes así el tiempo es cuando estás haciendo alguna magia o algo. Ahí el tiempo se detiene. Pero puedes seguir eligiendo lo que quieres hacer. Ok, sigue robando. Tú sigue curando. Ok, que nomás es de reagarrarle el ritmo a esto. Ser más rápido con los comandos. Pero yo creo que me confundo mucho por los nombres diferentes. No los reconozco y así. Au, au, au. Estoy muy débil. Tendré que subir de nivel. No, no estoy seguro si estoy muy atrás de niveles o no. No, no estoy seguro. No, no estoy seguro. No, no estoy seguro. No, no estoy seguro. No estoy seguro. Deme ese Ultra Eater. So. Poink. Martillazo. Estaba muy cerca para dispararle. ¿Por qué odias a la princesa? ¿Por qué odias a la princesa? Se me figura como que le pegan a ella más, pero a lo mejor es mi imaginación. Ya casi me acabo mis pociones. Ok. Voy a tratar de ser más silencioso con el teclado, pero es mucho pedir eso. Espada de los valientes. ¿Hay algún valiente por aquí? ¿Quién le falta velocidad a Marl? Ok. Vamos a ver. Bomba diagonal 2. Bomba diagonal. Ok. Nunca revuelvan el frío con el calor o se les rompen sus platitos. ¿Les ha pasado que tienes un plato caliente y lo quieres lavar y le echas agua y se rompe? Ok. Me ha pasado una vez nada más. Y con esa vez fue suficiente. No me acuerdo si fue un plato o una taza. Con eso se abre esa puerta ahí. Esa cueva. Ok. Y otra vez. Ustedes no entienden, ok. Los que se salen del área. Ahora es un fuego 2 y tu cura. Cura. Un fuego 2 es suficiente para esto. Perfecto. Yo quería hacer el agua-nieve con Frog y con Marl, pero... Quise traer mejor a Luca para la historia. Porque he tenido una duda en la escena que viene. Va a ser cuando lleguemos hasta arriba. Pero ya que lleguemos ahí, vamos a ver qué pasa. He tenido la duda. He tenido la duda muchos años y no lo he revisado. Y apenas lo voy a hacer. Seducción. Ok. Esos Ultra Eaters me gustan. Lástima que no hacen tanto daño con las pistolitas ustedes dos, pero pues es su magia lo especial. Ah, se me hace que ese ataque que hace baja la mitad. Por eso baja mucho. De repente nomás bajo 100. Parece algo común que te hagan ataques que te bajan la mitad. O sea... O sea... Eso sin que los anuncien. O a lo mejor si lo anuncian y no lo vi. No sé. Llegamos acá. Bueno... Para Magus. Ahora sólo cayó uno, así que todo bajo control. Y aquí está otro Lavos BB. Vamos a curarnos Ok, ya vimos que pega duro Eater Necesitamos que Ayla Haga sus patadas Super Eater Ok, vamos a ver pues Róbale rápido El elixir Qué dolor, qué dolor Entonces quiero imaginarme que si pelearas con Labos cuando llega en la prehistoria Sería una pelea como esta Patada triple cuesta 20 Con razón, se quedó sin magia Coraza Marl Que no le peguen tan fuerte Patada triple Es que no te des sueño Coraza Para que ya las tres tengan Coraza Ayla ya trae Coraza por el casco que trae No sé qué hay tan gracioso Luca Nos vamos a morir todos y no te despiertas Técnica Técnica Cura Técnica Patada triple Creo que si le pegas a la caparazón Hace ese ataque Que le pega a todos Técnica Fuego Quémese Parásito espacial Cura Es que se durmió Despiértese Desconfúndase Ok No le pasa nada Bebecito Labos Ya váyase de aquí Luego estos bebecitos Labos Se van Al espacio Y buscan otros planetas O qué hacen O aquí se quedan Nomás Ahí está Bye bye Porque pues Es lo que hace el parásito O sea Ya que consume El lugar Tiene que Buscar otro Otro lugar Donde llegar Cuidado Porque el suelo Está congelado Y resbala Si te caes Tendrás que volver a empezar No queremos volver a empezar Así que hay que ir con cuidado Ahí van las pociones Super eater Ok Entonces me voy Me voy Tranquilo Caminando Así Creo que debemos De estar bien Si me voy Caminando Así Sin correr Porque te va Empujando hacia abajo El hielo Yaksha Yaksha ¿Qué es un yaksha? No, decía Que es un yaksha ¿Una espada? ¿Es una espada Para Crono A lo mejor? Wow Juego Gracias Gracias por darme espadas Para Crono Amigo Que no tengo Conmigo Creo que aquí Puedes pelear Todo lo que quieras Con esos que van Cayendo Nunca dejan de caer Si me dejan De comer Algún día Cúrense Amigas Cúrense Y aquí Empuja La caparazón Y súbete Encima De ella Ok Estamos bien De puntos de magia No más Luka No Vamos a darle Unos etros A Luka Lista Perfecto Empujo ¿Cuál Caparazón? Ah Mira Aquí hay un save point Que bueno Casco Oscuro A ver ¿Será un casco Especial Para Magus O que? Sí Ok Casco Oscuro Ose Infernal Coraza Oscura El amuleto De Sara Proteja De todos Los estados Alterados Eso es bueno El amuleto De Sara Es un ribbon Por así decirlo De Final Fantasy Un listón No me acuerdo Si en español Así les dicen Listón Sí guardé Vamos a guardar Otra vez Y usé Un Refugio No No usé Refugio Así que Triple guardada Uno que guarda Tres veces Más vale Otro bebecito Lavos Cuántos bebés Tuviste Róbale Róbale Su elixir ¿Dónde está? ¿Dónde está? El elixir Ahora tú Cúrate Tú pon las corazas Tú dale de patadas Haz el daño Tú eres la que hace el daño Aquí Aunque si ellas dos Hacen su magia Combinadas Le pegan a la caparazón Ok Cura Coraza Coraza Despiértete Que hay mucho trabajo Que hacer Es lo bueno Le traer a Marley A Luca Oh no Le pegó Al caparazón Confundida A ver si así Se te quita Tu confusión Es algo que no debes De hacer nunca Dos ataques Seguidos De esos Ayla Si aguanto Ayla Ok Ese es el problema De que estén confundidos Que pueden Atacar por accidente Al caparazón Fuego Pégale Cura 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 la curadora Primero Porque luego Si se muere ¿Quién cura? Otra triple Vamos Una Dos Tres Listo Inconvenientemente Esta caparazón No se desintegra Y otro elixir ¿Cómo empujo esto? ¿Sí? Creo que ya Así podemos subir Aquí Es que voy a Curarme Y voy a guardar Ordenar Brebaje místico Restablece Esto no me acuerdo Qué es Guardamos Otra vez Ok Creo que este ya debe ser El último bebé Lavos Creo Subimos Y ahora sí Alcanzamos la escalera Que no podíamos Alcanzar Normalmente Toque de memoria No toques mis memorias Que se desgastan Protege contra el bloqueo Ok Suena Bien Bloqueo Es que La magia ¿No? Entonces Le vendría bien A ella Le baja la defensa Mágica Pero Le sube mucho La armadura Y lo necesita No estoy seguro Si el bloqueo Es eso Cuando no te dejan Hacer habilidades ¿Ya llegamos? Ya llegamos Ok Esta es la cima Del monte De los difuntos Oh Tú que temes La noche Y te enfrentas A la oscuridad Danos tu fuerza Te lo suplico Crono ¿Cómo era la voz De Luca? El colgante Reacciona Se ha roto Pero ¿Para qué Habremos venido Hasta aquí? No llores más Anda Ya deberíamos saber Que no se puede Resucitar a los muertos Di algo Por favor No me abandones Crono ¿Sólo hay la mover? Crono El Crono Trigger El huevo del tiempo Del sabio Esos Somos nosotros En el pasado Hemos vuelto A ese preciso instante Entonces Cambiamos a Crono Por el muñeco Debemos colocar El clon En el lugar De Crono Muy bien Acomodadito Para que no se den cuenta De que no es El Crono Verdadero Crono Estás vivo Démonos prisa Deprisa Tomen Crono 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 Crono, oh, Crono, has vuelto Me alegro de que hayas vuelto, Crono Ah, es Luca Me alegro de que hayas vuelto, Crono Hola, si pudiera hablar les diría algo Esto, te estábamos esperando Crono, ni se te ocurra volvernos a dejar jamás Han pasado muchas cosas mientras estabas fuera, Crono Primero fuimos aquí, y después allá Y más tarde Crono, ¿me estás escuchando? Tengo tantas cosas que contarte Ok, esa escena es donde les decía Porque si no llevas a Marl y tienes a Luca Luca es la que abraza a Crono Entonces quería ver qué pasaba si llevabas a Luca y a Marl Entonces parece que Marl es la que gana prioridad, por así decirlo Crono, estás de vuelta Así que todo ha salido bien No me des las gracias, yo no hice gran cosa Si has de agradecérselo a alguien es a tus amigos Que insistieron en resucitarte Por cierto, las alas del tiempo han venido a buscarlos Parece que piensan por su propia cuenta Quieren enfrentarse a Lavos, ¿verdad? Pueden elegir entre varios caminos Podrían atravesar el portal de ese cubo O utilizar las alas del tiempo para ir al día de Lavos Otra opción es la profecía oscura Desde donde se invoca a Lavos ¡Qué insensatez! Desear el poder con tanta ansia que te domina Deben decidir dónde y cuándo quieren enfrentarse a Lavos En cualquier caso, no lucharán solos No consigo verlo con claridad Pero sé que hay ciertos lugares y personas que los ayudarán Un bosque que ha recuperado la vida Gracias al empeño de una mujer de la Edad Media La fortaleza de uno de los tres antiguos generales de Magus en la Edad Media Una tarea a completar en el futuro En el lugar de nacimiento de las máquinas Una piedra prehistórica que brillará con la luz de todas las épocas del mundo El espíritu inquieto de un orgulloso caballero al que Magus dio muerte en la Edad Media Y que sigue errando en el presente Un objeto místico de la Edad Media Un objeto místico de la Edad Media que brilla con los colores del arco iris En fin Hablen entre ustedes seguro que cada uno podrán aportar más información sobre los eventos acontecidos En sus épocas Combatan codo a codo con las gentes de todas las épocas Que su fuerza se impregne en ustedes Solo así podrán derrotar al enemigo Para cambiar el futuro van a necesitar toda su energía Permaneceré aquí y observaré atentamente el destino del planeta Ok, entonces todo eso que nos dijo son como misiones extra que puedes hacer Los cuales te van a hacer más fuerte y te van a dar mejor equipo Así que es lo que vamos a tener que estar haciendo en los siguientes episodios Crono, estás de vuelta ¿Te vas a llevar a Crono? Obvio ¿Cómo vamos a jugar Crono Trigger sin Crono? Ok, entonces vamos a poner a Crono Aila Y vamos a poner a Row Por ahora Entonces somos casi nivel 40 Ya al nivel 40 podemos pelear otra vez con Spikio Pero todavía nos falta un poco Ok A ver si hablo con un Fro o qué dice Tenéis a las señoritas hechas unas magdalenas El espíritu de un caballero orgulloso Podría ser Ahí te dan los hints de las cosas que puedes hacer No nos vuelvas a hacer pasar por algo así La energía solar ya se utilizaba en la antigüedad Mucho antes de que Lavos la descubriera Podría ayudarnos a vencerle No me lo puedo creer No me lo puedo creer, qué alegría Padre Me pregunto qué tal estará Lléveme contigo Por ahora no Vaya Con lo que me burro aquí Pobre Marl Me da cosa decirle que no Solo los débiles perecen Mis generales Siguen vivos Vinny Tenía una fortaleza que se parecía a mi palacio Me pregunto El buen Vinny Ok, luego creo que si Si cambias a Robo y a Ayla Ellos también te dicen algo Entonces vamos a cambiarlos Para ver qué nos dicen ellos Perdóname Marl No te vuelvo a decir que no Vente Ok, entonces A ver Robo Todos parecen estar más contentos Ahora que Crono ha vuelto El lugar de nacimiento de las máquinas Seguro que yo también soy de un lugar No Tal vez esa fábrica abandonada en esa isla Que no podías acceder Sin una forma de volar Crono 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 Luchar Lavos Aldea de Ayla Tener armadura resistente Ir a buscar Ayla querer ir Este lugar aburrido Ok Ayla luchar mucho Demasiado tiempo sin luchar Ok, entonces hay que decidir Qué vamos a hacer No, yo creo que lo decidimos en el siguiente episodio Así que por ahora voy a regresar mi equipo como lo tenía antes Y en el siguiente episodio decidimos qué hacer Por ahora aquí lo dejamos Espero que les haya gustado Y continuamos Crono Trigger en el siguiente episodio Vamos a empezar a hacer las misiones extras antes del fin del juego Antes de ir a pelear con Lavos Podemos Podemos prepararnos debidamente, ¿no? Gracias por ver Continuamos Crono Trigger en el siguiente episodio Los veo después Sale, bye Bye